A mí me pasa eso cuando trabajo, creo que a los que nos gusta lo que hacemos y tenemos la suerte de amar lo que hacemos, sentimos espacios de libertad real, de libertad creativa, de libertad humana, eso me pasa cuando trabajo, me gusta mucho. Wow, yo creo que cuando hice mi primer protagónico, sin senos no hay paraíso y me firmaron de exclusiva y eso me dio una internacionalización y ahí me sentí como una gaviota que volaba muy alto y hasta el sol de hoy. Pues, lo tenía mi madre cuando murió y se lo quité exactamente en el momento que ya la llevaban al crematorio y desde ahí pues no me lo quité. Yo creo que no soy de las personas que guarda objetos, yo creo que en verdad yo te diría que más que objeto guardo momentos en los que me recuerdo y los busco día a día porque me llenan de alegría o de amor, pero soy más de los que guarda momentos en su vida y sí, sí los guardo como un cristal, o sea los cuido como si fuera un objeto de cristal para que no se me rompan y ahí los tengo siempre presentes. Jamás, no, 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 como si nada, no, no, como si no, yo creo que cada situación en la que me ha puesto la vida me ha dado un actuar, ya sea para saber si estoy a favor, en contra, si tengo que defender, si tengo que levantar mi voz, pero que yo quede ahí como si nada, no, olvídate, eso no va conmigo. Ah, en varias, claro, a veces con las cosas que pasan en este país, a veces uno actúa como si nada hasta que ya no se puede más. Sombra de su amor, todo depende en cómo lo veas, creo que cada cosa en la vida puede tener un significado diferente y todo puede ser en qué ojos lo ven, ¿no? Entonces, pues puede significar muchas cosas, o sea, la verdad, o sea, sombra de tu amor puede significar muchas cosas, todo depende de cómo tú lo veas, para mí me vienen a la mente cosas que son muchas. Sombras, amor, en mi caso, ¿a qué hace referencia? Pues yo creo que a mis hijos, porque eso quiero ser como la sombra de ellos siempre, pero cuidándolos, protegiendo. Un mal amor, este, no, yo creo que cuando estaba chiquita, no, esos amores del colegio, que tú las sufres, que tú ahora estás chiquita y no te da un permiso en la casa, entonces que yo me quiero quedar hasta las 12, no, señora, hasta las 10 de la noche, y no, ay, pero por qué, pero así, mal, que hayas sufrido, no, a mí, al contrario, me ha ido muy, muy bien en el amor. Sí, sí, por suerte, porque también los malos amores a uno lo construyen, no solo lo destruyen, también logran a veces que uno se reconozca y se quiera un poquito más, sí, sí, sí. Que te lleve los momentos más hermosos que tuviste en esa relación. Normalmente yo creo que todos tenemos la costumbre de, a la hora de terminar una relación, por alguna razón u otra te vas a lo malo, a qué te afectó, qué te llevó a ese rompimiento, y empiezas a llevarte la parte mal, y por eso muchas veces las relaciones terminan siendo dolorosas, o en esa relación terminan siendo dolorosas, en vez de, de verdad, decir, a ver, espera, yo lo, lo que recomiendo es lo que yo normalmente he hecho en mi vida, es, en esa relación hubo momentos muy bellos de felicidad, donde fuiste muy feliz, donde compartiste cosas íntimas con esa persona, ideas, pensamientos, espacios íntimos, o sea, compartiste tantas cosas y aprendiste tanto de eso, que yo creo que eso es lo que te debes de llevar. A mí me cuesta eso, pero digamos que sí, sí, creo que si los seres humanos pudiéramos sacar un as, creo, y a veces lo ignoramos, creo que nuestro verdadero as es la, la alegría, la sonrisa con los demás. Yo creo que una sonrisa sí logra cambiar un espacio, creo que ese es el as bajo la manga que, que todos tenemos y ojalá lo pudiéramos usar más. Uy, en qué momento uso mi as bajo la manga, no sé cuándo, qué, qué podré decir, a lo mejor cuando voy perdiendo la situación en una pelea con, con la pareja, en una pelea con Sebastián, que yo digo, me toca darle la razón, no, 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 yo no le voy a dar la razón, ¡faz! Sacas tu as y se la devuelves. Y él me queda mirando como, o sea, me estás devolviendo la situación, Carmen, y yo, no, claro que no. Yo creo que ahí, yo creo que ahí. Ha 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 ha